Música Sé que en el deporte paralímpico soy muy admirada. Soy muy admirada por los atletas y siento que soy un ejemplo a seguir con muchos atletas en el mundo. Para seguir siendo inspiración para muchas personas, no solamente atletas, para muchas personas con discapacidad en el mundo. A todos los atletas paralímpicos del mundo, decirles que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, que sigamos entrenando, así sea en casa, para llegar a lo bueno. Música He pasado la primavera, los meses de marzo, abril y mayo, en cuarentena, solo dentro de mi casa, compartiendo con mi familia. Prácticamente no he podido casi entrenar a la isla libre, por el aislamiento social que hay que tener, por la pandemia que está azotando al mundo, la pandemia que ha paralizado el mundo y por la que hoy han suspendido los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para el año 2021. Música Hoy se han aplazado los Juegos Paralímpicos para el verano del 2021. Lo más importante ahora, es cuidar nuestra salud. Pero no perdemos la fe y tenemos la añoranza de que volvamos a entrenar con las mismas fuerzas que antes para llegar a muy buenas condiciones físicas y deportivas a los Juegos Paralímpicos y por supuesto, luchar por alcanzar mis medallas en nuestro evento que pueda. Por The Best Games.